Bienvenidos a IEnterChemingTelevision, soy Nosti Jacinti y te voy a presentar las 3 razones por las cuales me puedo convertir en la nueva chica y... Si el canali por un foco, para que ese foco funcione, necesita energía, esa chispa que lo prenda. Y esa chispa soy yo, porque tengo energía, creatividad y dinamismo. Me encanta la frase del principito que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y más allá de una cara y de un cuerpo, hay algo mucho más profundo que nos hace ser los que somos. Esa esencia es la que el canali necesita. Y la tercera, porque esto de la conducción me encanta, lo llevo en la sangre y desde pequeña me imaginaba hacerlo. Muchísimas gracias.